Tiz y noticias Continúa el juicio por el caso Gürtel y lo hace con testigos de renombre. Hoy testifican en la Audiencia Nacional Ángela Céves, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. A su llegada a los juzgados de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, los cuatro han sido recibidos con gritos de chorizo y ladrón. Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo. Basteros de este gato y ladrones de derrido. Este es Rodrigo Rato, que bien que los ha podido. Ratero. Rato, ratero, igual que tu padre.